Bueno, acá estamos alegres, alegres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente que nos está viendo. Estamos por salir con el equipo aquí, muchas personas. Vamos a ir a repartir todo lo que ustedes, señoras y señores, amigos y amigas, donaron para esta campaña Abrigando Corazones para Alternativa, o sea, no es para nosotros, organizamos, junto con la licenciada, aquí está la licenciada Iris Riveros, de Acción Social de la Municipalidad. Bueno, aquí pueden ver algunas imágenes de lo que todavía hay, el vehículo ya está lleno, vamos un viaje, mañana, si Dios permite, otro, y la otra semana, otro viaje. Muchas gracias a todos los que están ayudando. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. El día llegó, no hay momento que perder. Hay que buscar, unir el mundo de una vez. Tantos necesitan, un nuevo amanecer. Hay que ayudar. Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. No hay que esperar. No hay que esperar. Al estar unidos, lo hay nada que temer. Para triunfar, tenemos que entender. Somos amor. Somos amor. Somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor los mar oscuros. llenos de esperanza, podemos rescatar. La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Amén. 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 vez te canses de luchar, ya aquí estaré a tu lado sin dudar, te daré mi mano para juntos aprender, la manera de poder vencer. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que lumbro y con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Somos amor, somos el mundo, no hay nada que temer si estamos juntos tú y yo, juntos tú y yo. Tantos necesitan un nuevo amanecer y solamente juntos, juntos volveremos a renacer. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que lumbro y con ardor lo más oscuro. Lo más oscuro con cada amanecer, el sol vuelve a renacer, esto tienes que entender. Somos amor, somos el mundo, somos el mundo, somos la luz que lumbro y con ardor lo más oscuro. Con amor y esperanza, podemos rescatar. Continuaremos tú y yo, tú y yo. ¡Suscríbete! 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 bueno buen día a toda la gente que nos está viendo ya estamos en el móvil sentadito nos vamos allá atrás a ver allá atrás están todas las cosas muchas cosas donde nos vamos hoy licenciada iris y nos vamos hasta la compañía de cantera vamos a estar en quinta línea cuarta segunda línea llevando a estos aportes estas donaciones gracias a radio alternativa y esta campaña que están haciendo para poder llegar a algunas familias que más necesitan así es y nos acompaña a lourdes torres nos acompaña nico díaz y bueno que les habla marcos culo un gusto poder servir gracias a toda la gente que aportó gracias a ustedes estamos llevando y vamos a bendecir a muchas familias hoy gracias a dios dios los bendiga el día llegó el día llegó no hay momento que perder hay que buscar unir el mundo de una vez tantos necesitan un nuevo amanecer hay que ayudar tenemos el deber no hay que esperar que sea el otro el que va a actuar cuando el dolor a tu puerta pueda tocar no hay que esperar al estar unidos lo hay que tener para triunfar tenemos que entender somos amor somos el mundo somos la luz que alumbre con ardor lo más oscuro llenos de esperanza podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo De corazón, que sepan que importantes son Que a su pesar, sentimos todos tan bien Y que no están solos, queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Te canses de luchar Recuerda que estaré a tu lado sin dudar Te daré mi mano para juntos aprender La manera de poder vencer Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo No hay nada que temer Si estamos juntos, tú y yo Juntos, tú y yo Tantos necesitan un nuevo amanecer Y solamente juntos, juntos, volveremos a renacer Somos amor, somos el mundo Estamos unidos Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Lo más oscuro con cada amanecer El sol vuelve a renacer 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 No hay nada que temer No hay nada que temer Somos amor, somos el mundo No hay nada que esperar Somos el mundo Que sepa que importantes son Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Lo más oscuro Con amor y esperanza Podemos rescatar Continuaremos, tú y yo Tú y yo Latino unidos, pero más que nada somos humanos Cuando uno está para abajo, eso es cuando das la mano Eso es un hermano, Dios bendígalo Ay, ya no se pase la buje Ya tú sabes, estamos claros We are the world We are the children Upwork and bring it down We just rebuild Somos amor, amor Somos el mundo Somos latinos Dando cariño Esto es un grito mundial que retombe en tu nación Somos el mundo, una raza de paz, un corazón Somos latinos unidos en una canción Con una poderosa misión Con contra y nos lleva la bendición Por fe Haití renacerá del polvo y la ceniza Cada niño tiene el derecho de llevar La sonrisa, dale la mano a tu hermano Sirve de consuelo Siempre en la tierra Que pases, cruce los cielos ¡Ven, no hay fin! ¡Ven, no hay fin! Vamos a revivir de nuevo juntos tú y yo La fe y la esperanza que un día se acabó Somos amor Danza amor Somos el mundo Somos el mundo Somos la luz que anumbra con la luz Con una nueva esperanza Somos latinos Llenos de espinanzar Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos el mundo Somos el mundo Somos la luz que anumbra con la luz No más oscuro ¡Ven, no hay fin! 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 Gracias.